Bienvenidas y bienvenidos a la clase de Derecho Constitucional. Esta semana analizaremos el Estado, definición y elementos. Comencemos. Cuando uno quiere explicar a la estructura del Estado, siempre indica que esta división de poderes, esta estructura del mismo gobierno, ha sido pensada para el beneficio de la sociedad o beneficio del pueblo, quienes son los que entregan el poder que ellos tienen hacia sus gobernantes. Sin embargo, para apreciarlo de una manera distinta, siempre es bueno conocer otro lado de la crítica del mismo Estado. Y en este caso, Mafalda nos permite entender algo que es muy sencillo. Algunos proponen cambios para beneficio de esta misma población, pero la mayoría de gobernantes, cuando ya obtienen el poder, esos cambios estructurales, esas reformas del Estado, nunca son llevadas a cambio. solo hacen una remienda o subsanan aquellos armaciones estructurales que tiene el mismo Estado. Muchos de los políticos en sus campañas proponen cambios drásticos, otros cambios medianos o efectivos, hacer más eficaz al Estado, a sus poderes, hacerlos trabajar de una forma más adecuada. Sin embargo, cuando llegan al poder, estas propuestas nunca aterrizan en una forma de gobierno. Simplemente se dejan llevar por esa estructura ya establecida, con este orden ineficaz, donde la ciudadanía no tiene un beneficio directo o correcto del propio Estado. Pero para eso, tenemos que ver ahora cuál es la estructura que tiene o que debe tener un Estado. Comencemos. El Estado peruano El Estado peruano es definido como la nación jurídicamente organizada. Es la entidad que ejerce el gobierno representada por el presidente de la República del Perú. Y en este caso, actualmente, es el señor Francisco Rafael Sagasti. Se rige bajo las leyes establecidas en la Constitución Política del Perú, vigente desde el año 1993. Es una entidad jurídicamente organizada y que tiene un representante. Es necesario comprender que se rige bajo las leyes y principios establecidos en la Constitución. Ese es el marco en el cual debe desarrollarse el Estado peruano. Elementos del Estado peruano Espacio geográfico Conocido también como la superficie geográfica Comprende los dominios aéreo, terrestre y marítimo La población Comprende al conjunto de personas que viven dentro del territorio peruano Ordenamiento jurídico Es el conjunto de leyes que rigen dentro del territorio peruano Se encuentran normadas dentro de la Constitución Política del Perú Soberanía Se caracteriza por la capacidad de poder del gobierno representado por el presidente de la República del Perú sobre la población Estos elementos son los elementos primigenios y principales que tiene el Estado peruano Características del Estado peruano La Constitución Política del Perú en su artículo 43 Sostiene que la República del Perú se caracteriza por ser democrática social independiente y soberana Además sostiene que el Estado es uno e indivisible Su gobierno es unitario representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes Es importante reconocer aquí que esta característica del Estado peruano se ha mantenido en toda su vida republicana y por tanto esas características no van a variar durante la historia Y en este sentido también se indica que el gobierno es unitario es único formado y forjado descentralizadamente por la representatividad que este tiene debido a las elecciones democráticas que uno participa para elegir a sus gobernantes Y así mismo que está o debe estar muy marcado la separación de los poderes Estructura del Estado peruano Esta estructura es muy conocida por ustedes tiene un poder ejecutivo un poder legislativo y un poder judicial Asimismo la constitución de 1993 da el nacimiento de organismos constitucionales autónomos el jurado nacional de elecciones la defensoría del pueblo el tribunal constitucional el RANIEC la OMP y muchos más que permiten ejercer como organismos que ayudan a que estos tres poderes puedan desarrollarse de una manera más adecuada en el ejercicio de sus funciones Separación de poderes del Estado La separación de poderes del Estado ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se presenta? Y en este sentido se hacen independientes entre sí los tres poderes del Estado Los tres poderes son independientes no dependen uno del otro pero sí pueden controlar el uno al otro Esos tres poderes como ya es de conocimiento de ustedes son el poder legislativo ejecutivo y judicial El poder legislativo es el que aprueba las leyes está organizado por el gobierno y que tiene un marco de representatividad que es el Congreso Los 130 congresistas forman esta parte del poder legislativo Parte de sus funciones del Congreso es controlar a través de estas comisiones investigadoras a través de la presentación de los ministros al mismo poder ejecutivo de esta manera tienen una sanción política y el poder ejecutivo aplica las leyes emanadas por el poder legislativo Este gobierno tiene una estructura de ministerios encabezados por el presidente del consejo de ministros el mismo presidente y que también ejerce algún control sobre el legislativo cuando observa las normas también se pone a disposición del legislativo al promover o al proyectar el presupuesto público nacional que es refrendado por el mismo legislativo finalmente el poder judicial que vigila el cumplimiento de las leyes no sólo por estos dos poderes sino también por parte de los particulares está encarnado por los jueces y estos a su vez tienen un control específico sobre el poder ejecutivo y el poder judicial De la teoría a la práctica la importancia de la separación de poderes fue muy notoria durante el gobierno de Martín Vizcarra fue el presidente en ese entonces Martín Vizcarra quien disolvió el congreso con un respaldo mayoritario de la población y es así que convoca elecciones de nuevos congresistas una vez elegido el nuevo parlamento este vaca al presidente de la república por incapacidad moral y en ese sentido es el presidente del congreso quien asume la presidencia de la república ambos escenarios son previstos en la constitución por tanto no tenían efecto de indicar que fueron actos inconstitucionales pero es necesario comprender por qué es importante que los tres poderes sean autónomos independientes de esta manera van a darle una seguridad jurídica al propio gobierno y al estado sin embargo se ha podido ver como intereses de particulares intereses de pocos han sido sobrepuestos para poder vacar a un paciente para poder responder a repito intereses particulares o poder desmantelar o delimitar funciones que se estaban previendo como las tenía su NEDU es importante por eso que los poderes del estado sean independientes y que ejercen cada una sus funciones pero no deberían responder a intereses particulares cuando estos se mezclan no existe un equilibrio de poderes sino un equilibrio de intereses la estructura del estado peruano hemos visto como el estado peruano se divide en tres poderes el ejecutivo legislativo y judicial uno que ejecuta las leyes otro que aprueba las leyes o las normas y uno que administra la justicia y en ese sentido el ejecutivo representado por el presidente el consejo de ministros y el poder legislativo que está representado por los congresistas y el poder judicial representado por las cortes supremas de justicia las cortes superiores y los juzgados de esta manera cada uno de ellos tiene una función específica y concreta dentro del desarrollo del estado se entiende que estos poderes sirven para poder equilibrar el ejercicio del mismo dentro de un territorio o nación cuando uno de ellos trata de superponer el poder hacia el otro existe una violación directa a las normas emanadas por la constitución muchas gracias por la atención prestada hasta aquí la clase de esta semana les sugiero por favor poder repasar nuevamente las lecturas participar en los foros visualizar los videos recomendados y si tienes alguna duda poder visualizar nuevamente la siguiente presentación nos vemos en la siguiente clase la próxima la próxima Gracias.